Más alegrar día Más alegrar día Niña tú más alegrar día Pasando por la bequita Yo muero la juraría Y el alma mía ¿Qué quieres amor en aquel? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué quieres amor en aquel? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué me quita a mí las penas? Cuando la veo pasar Con su pelillo suelto Con su cara morena Su sol negro Cuando la veo pasar Se me estremece el cuerpo Con su cara morena Sus ojos negros Pues sobre la corredera Y el sentía a mí me quita Y al llegar la primavera Y esa huele en tus calles Y el Cristo ve los falores Donde la vi aquella tarde ¿Qué quieres amor en aquel? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué quieres amor en aquel? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué quieres amor en aquel? ¿Qué me quita a mí las penas? ¿Qué? ¿Qué me quita a mí las penas? Por eso cuando sueño y a mí me da alegría Porque sueño con ella y ella es mi vida Por eso cuando sueño y a mí me da alegría Porque sueño con ella y ella es mi vida De esa vera corraba era Y el sentí a mí me quita Y el llegar a la primavera Y el que tiene esa morena que me quita a mí la pena Que tiene esa morena que a mí me quita la pena A mí me quita la pena Tiene esa morena A mí me quita la pena Música Gracias por ver el video.